Hola Lianita Hola que estas? Estas guapo el dia de hoy Con todos los colores Miren Una vueltita Wow Lianita Tengo una pregunta A ver Serias capaz Pero me vas a responder toda la verdad Si estas dispuesta Serias capaz De abrirte OnlyFans Yo si, ya deja que Ya podria hacer Un canje De un telefono Hago el canje Y sirvo el telefono Si no pasa nada Y ahi si me quedo en mi propia cuenta de OnlyFans Oye pero en OnlyFans tienes que salir Asi destapada Asi encuerada Pues yo lo hacia cuando no tenia 22 23, 24, 25 años Pero no te importa que grande la gente No Lo importante es que me de a conocer mas Y podria Me meta Poder mil centavitos Oye pero ahi no te mete centavitos Te mete miles de dolares te mete Ah ya Pues si me lo voy a hacer Pero Si esta dispuesta a hacerte tu OnlyFans Si A ver como se hace Se abre una cuenta Claro se abre una cuenta Si quieres yo soy tu manager Pero no te pide pasaporte No 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 te preocupes Si yo quieres yo soy tu manager Y podemos abrir la cuenta Si pero tienes que hacer todo lo que yo te digo Si eres capaz de ponerte un hilo Si eres capaz de ponerte un hilo Yo siempre me lo pongo Osea que no es cosa nueva No Ya pues entonces estamos dispuestos a abrir esa cuenta OnlyFans Estamos dispuestos Ya entonces pero ahi cuanto seria pues Seria 50 y 50 Parianita Si Si ganamos mil dolares tu te llevas 50 y yo me llevo 50 Ya Ya que te parece Ya bien Ya bueno entonces pero Oye y si te salen por ahi Ofertas por ahi Si aceptas por ahi Si Lo importante es que me Te genera te genera Oye y si te saliera un sugar daddy por ahi Si aceptaria la verdad Que te de todo asi Que fuera de Machala, de Guayaquil Si aceptas un sugar daddy Si Pero Pero Y ahora el papi papi es la cosa No se va a enterar No se va a enterar No se va a enterar eso Como que se Lo que paso paso como que Entre tu y yo Allá Entonces vamos a trabajar juntos Arianita En serio La verdad Asi que Para que te compres tu carrito Que te parece Si para comprarme mi carrito Mi pichirilo Mi coche Tu pichirilo Si Para que ya deje tu yipe a tu lado Aja Oye Arianita oye Pero Me has dejado deslumbrado con ese vestido En serio No se va a enterar Si oye Te queda pero super super bien Arianita En serio Y te lo pusiste hoy día Para que Para ver el partido Para ver el partido Oye Pero estas bien maquillada Me maquillé yo solita Bien manita Asi es como me gusta maquillarme No como la tóxica Me maquillaba A su manera Pareces quinceañera En serio Muchas gracias Quince y quince son tensas Entonces listas para trabajar en ese Olimfan Pila Ya Ahí Mitá 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 Vamos a ver Cuantos miles Te haces en un mes A ver una pose Una pose Una pose Ya viste La primera foto Ahí de Olimfan Te pierdes Te pierdes Te pierdes Gracias